Con una mala noticia, Tarapacá recibirá el atractivo verano iquiqueño. El Festival de Cine de Iquique, Danza América, el Festival de Teatro, eventos culturales con más de una década ininterrumpida de existencia, hoy penden de un hilo. El gobierno regional les informó a sus organizadores que no habría dinero para su realización. Un golpe duro a la cultura tarapaqueña. Nosotros este año postulamos al 2% de cultura, como todos los años, y por una razón que al principio yo no entiendo, hasta la fecha no nos dieron los premios a ningún festival. Y en este momento, bueno, estamos en espera de eso, no tenemos recursos, estamos en cero pesos, digamos. Estamos en algunos aprietos económicos, porque nosotros contábamos con el apoyo, supuestamente con el apoyo del gobierno regional, quien en algún momento de este año sacaron de concurso los tres proyectos emblemáticos que corresponden a FISI, Danza América y GINDAS. Algo en lo que coincide en los afectados es que la máxima autoridad regional les ofreció un fondo de asignación directa, es decir, que el financiamiento de estos festivales no dependería de un concurso público. En el concurso de este año había una línea especial para festivales, o sea, esa línea era nueva, y aún así no eligieron ningún festival, cosa que nos pareció bastante rara, porque no sé para qué hacen las bases, para qué se dan el tiempo de crearlas y al fin y al cabo no van a respetar nada. Porque se nos dijo que se les iba a entregar una asignación directa con el presupuesto del año 2018. Bueno, han transcurrido varios meses y no se nos ha informado oficialmente de cómo va a ser eso y si efectivamente se va a cumplir la palabra de la Intendenta y de los Cores. Según nos dijeron en reunión de Cores, que nos iban a financiar directo con fondos directos del gobierno regional. Señalan además que el Consejo Regional optó por utilizar fondos del FNDR 2018 para financiar pequeños eventos culturales, desechando los festivales. Entre los Cores, las culpas son cruzadas y le bajan el perfil a la situación. Parte del 2% se establecieron algunos mecanismos de asignación directa, fondos que prácticamente ya están agotados. Por tanto, quedaron en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque algunos no postularon esperando esta asignación y simplemente se agotó la plata. Bueno, eso todavía no se decide porque recién estamos viendo el presupuesto 2018, entonces no se podría estar hablando de que no hay recurso. Todavía no se analiza en el Consejo Regional. Prácticamente ya estuvimos en el Consejo viendo esa vuelta, ver ya el presupuesto 2018 y ver yo creo que ya mañana nosotros, a las 10 de la mañana, tenemos una reunión para ver todos los temas sobre esto. ¿Cuánto pierde Iquique y la región si no se llegaran a realizar estos festivales? La verdad es que es bastante desgastante, tiene que estar todos los años entrando a concurso para un proyecto que ya está más que demostrado que es un éxito y que ha funcionado muy bien y que además es una oportunidad para la comunidad de Iquique poder tener una serie de espectáculos gratis que llegan a toda la comunidad, digamos a toda la región. Estos eventos culturales generan empleo, generan turismo y es toda una caída, tanto en los servicios hoteleros, restaurantes, etc. Entonces es toda una cadena, fíjate que uno en el Festival de Cine de Iquique mueve más de 200 personas que vienen a la ciudad. Creo que sería una gran pérdida el mismo hecho de que el sacrificio que se ha hecho durante 18 años. Recién para el 5 de enero quedó agendado el Pleno del Consejo Regional para discutir si entregarán o no financiamiento a estas iniciativas. Fecha que según indican sus organizadores romperá con la tradición impidiendo que Iquique tenga festivales en pleno verano. Gracias. 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 Gracias.